Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o la hora en la que estén mirando o escuchando este podcast. Este es nuestro primer podcast del Comité de Compliance de la Cámara de Comercio de Santiago. Estamos muy entusiasmados con este nuevo espacio que hemos podido crear y en esta oportunidad tenemos a Mariano Gochman como invitado especial para que hagamos nuestra primera sesión que hemos llamado Introducción al Compliance. Mariano es Compliance Officer de Siemens para Sudamérica. Hace más de nueve años y además lleva 18 años en la compañía. En estos nueve años Mariano ha sido un hombre muy activo, no sólo en su rol de Compliance Officer en Siemens, sino que ha tomado la batuta en la difusión del Compliance en Chile. Ha sido un hombre clave para muchos de los que hemos empezado a explorar en este mundo que para mí por lo menos es fascinante. Ha compartido generosamente su experiencia, sus conocimientos y además ha empezado a hablar de Compliance con una mirada muy interesante que va mucho más allá de cómo muchos hemos conocido el Compliance a partir de la Ley 20.393 que fue en Chile con la dictación de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas en que empezó a generar ese miedo entre las compañías y la necesidad de crear programas de Compliance que por ahí los directorios, los dueños de empresas decían, bueno, ¿cómo lo abordamos? Bueno, aquí Siemens como compañía ya tenía una gran experiencia y Mariano en Chile le pudo hacerse parte. Entonces él, habiéndose formado como arquitecto, pasa a ser un área específica dentro de Siemens y estuvo 18 años, o sea, lleva 18 años en la compañía con otro cargo, pero esa creatividad que da la arquitectura, me imagino, esa mirada de crear proyectos, de armar y de ver las cosas de una forma más holística, con una mirada más amplia. Creo que es lo que ha permitido también tener esta fuerza. Entonces, bueno, bienvenido Mariano, gracias por estar con nosotros. Bueno, nada. Gracias, gracias, gracias por ser el primero, ¿no? Y a veces o es fácil o es difícil, ¿no? Y hay que, bueno, hay que transcurrirlo nomás. Gracias por este espacio, obviamente, y por esta idea que tiene la cámara que me pareció genial, ¿no? Así que, no, encantado, encantado de poder, por lo menos, charlar y contribuir. Buenísimo, excelente. Entonces partamos con una pregunta que es clave para mí, por lo menos, para que nos pongamos todos en una misma página. ¿Cómo ves tú el concepto? Hablamos de programa, de modelo, de área de compliance. ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia? ¿Y cómo te gustaría que se vea? Obvio. Bueno, mira, mi experiencia, y eso es lo, digamos, lo que uno puede siempre mencionar, ¿no? Para mí es un área. Y el concepto de compliance, si bien nosotros decimos cumplimiento, que es la palabra traducida del inglés, abarca mucho más allá de eso, ¿no? Y vos lo mencionabas también como que cuando uno tiene otras carreras y tiene otra visión, o más que nada, cuando venís del negocio, ¿no? Y podés verlo. Lo importante es tener esa mirada, que no es solamente un tema de la ley, o es un tema de cumplir normas internas o externas, sino también es un tema de cómo nos comportamos, ¿no? Para mí, efectivamente, es un área que tiene que ser totalmente independiente, que tenga su propio presupuesto, que tenga alcance a la máxima autoridad de la compañía, para que después, obviamente, se pueda permear al resto, y obviamente, lo más importante es tener llegada a todos los empleados, ¿no? No solamente quedarte con, voy a quedar bien con el jefe, o voy a quedar bien con el gerente general o el directorio, sino, no es un tema de quedar bien, sino es un tema de que el mensaje le llegue, ¿no? Y el famoso cambio cultural, ¿no? La cultura que hace a la compañía la hacemos entre todos, no solamente desde compliance, ¿no? Buenísimo, exacto. Esto de verlo como un área independiente, un área que reporta al directorio para que pueda ser real, va más allá de un programa, efectivamente, un programa finalmente se queda en la creación de algo para poder ir a un objetivo, ¿no es cierto?, y tener el modelo, o sea, el área de compliance tiene que gestionar ese programa. Y dentro de esta área que lleva un programa hacia adelante, ¿quiénes crees tú que serían los actores estratégicos dentro de la organización? ¿Quiénes deben apoyar a esta área? Un compliance officer a veces es uno dentro de la compañía, a veces tiene un equipo, pero en realidad, ¿es ese equipo el que maneja los programas o las iniciativas? ¿O hay alguien más, o otras personas que deben participar? Para mí siempre me gusta decir que todos somos compliance, o todos hacemos compliance, ¿no? No solamente el compliance officer. A ver, si hablamos hacia la interna, efectivamente hay stakeholders bien importantes, como obviamente el departamento de compliance, pero también tienes que tener al directorio, tienes que tener a la máxima autoridad de la compañía, tienes que tener al área financiera, tienes que tener al área legal, tienes que tener al área de riesgos, al área de auditorías. Son todas compras, ventas, son todas áreas que tienen que de alguna manera apoyar a la causa. Ahora, no es que tienen que apoyar a compliance, ¿sí? Tenemos que sacarnos ese chip o ese sombrero de, nosotros somos compliance, nos tienen que no solo nutrir de información, sino nos tienen que hacer caso. No, no. Nosotros estamos para que la compañía funcione. Nosotros estamos para velar por los buenos intereses y que las compañías duren a lo largo, que sean sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, es un conjunto esto, ¿no? Y efectivamente todas estas áreas son las que te tienen que dar soporte y vos tenés que dar soporte también, ¿no? Claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Esa mirada me parece muy clara. Y además en ese sentido, esto de que todas las áreas estén comprometidas y que todos hacemos compliance es clave. Y hoy se han empezado a hablar del liderazgo ético, ¿verdad? Esto de traspasar desde compliance hacia estos otros actores que asuman ese liderazgo ético. Ese liderazgo que finalmente hace que sea más una zanahoria que una sanción, ¿verdad? Que un garrote. Entonces, ese Tom from the Top que cascadea, me parece que la forma en que tú lo dices es muy clara. O sea, logremos involucrarlos a todos como aliados, y no que somos los que estamos buscando acá desde el área de compliance encontrar un error, sino que vamos todos juntos hacia un mismo lugar. Así es. Y el, disculpa, pero el tono de la cima, ¿no? El Tom from the Top que vos mencionabas. Siempre lo digo, mis charlas o mis entrenamientos, ¿no? Si el número uno de la compañía no está en estos temas, no habla de estos temas, no pregona con el ejemplo en estos temas, y es muy difícil que permee hacia abajo. Más allá que decimos que toda la organización tiene que estar, ¿no? Al día con todos los temas. Si el número uno de la compañía no habla de estos temas, es difícil, ¿no? Y obviamente es parte nuestra, ¿no? Estar en full conversación con estas autoridades para que después, obviamente, sea más fácil, ¿no? Ah, bueno, pues lo dijo el jefe, vamos a seguirlo, me gusta. No es que, ah, porque el compliance lo dijo, porque el compliance lo dijo, porque la policía piensa que somos, y no, y no lo somos, ¿no? Entonces, el uno, el número uno, el número dos, el número tres, así, ¿no? La línea, obviamente, directiva siempre tiene que estar hablando. Es muy interesante pensarlo así, porque el tono tiene que venir con ese compromiso de que quieren hacer las cosas bien, y también debe haber una relación también con el área de compliance en esa relación directa, en que también pidan ayuda en cómo debiese yo enfrentar, como director me refiero, enfrentar ciertas situaciones, el hacer las preguntas concretas, el también exigir a que los gerentes, quienes están haciendo sus reportes, del gerente general, por ejemplo, que plantea estos temas en las reuniones, eso es lo que creo que le da más vida, ¿no? Total, total. De hecho, nosotros tenemos, ¿no? El integrity moment, o el dueño de cada reunión, no siempre, ¿no? Pero tratamos de que en las reuniones importantes, o en las reuniones, digamos, de proyectos importantes, o de alguna oportunidad, se hable del tema de compliance, ¿no? Entonces, muchas veces piden al compliance officer, Mariano, dame una lámina para hablar, o vení vos y hablá. Todos somos dueños de este tema, ¿no? De vuelta, ¿no? Más que el compliance officer es el que tiene que solamente hablar. Y cuando un manager, o cuando un jefe, o cuando un dueño de una reunión habla de estos temas, para mí, la tarea está cumplida, ¿no? O sea, cuando no necesitan a compliance para hacer compliance, estamos sobre irrieles, ¿no? Y vamos muy bien ahí. Mira qué interesante esto de tener un integrity moment, o sea, ponerle un nombre, siempre esta idea media marquetera de poder hacer palabras claves que queden sonando, ayuda mucho a los miembros de la compañía a comprometerse, ¿no? Y ir creando cultura. Por ahí los que están escuchando acá van a querer copiar ese nombre, ponerle uno, yo ya me lo anoto, y le voy a ir poniendo ese tipo de nombres para ir comprometiendo por lo menos a la gente de mis equipos. Bueno, paso a otra pregunta. ¿Cómo se prepara el compliance para responder a los cambios normativos, regulatorios, que puedan suceder en el futuro? Hoy estamos enfrentando una nueva ley que ya ha pasado por todos los filtros, ya pasó por el Tribunal Constitucional y ya es un hecho, se nos viene una ley súper complicada, pero no estoy solo hablando de la modificación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas o la ley en general de derechos económicos, que viene a mover el piso. También hay muchas otras normativas, pensemos en la que se viene también la ley de protección de datos personales, que lleva ahí en la puerta del horno mucho tiempo, y así muchas normativas en las que hay que estar atentos. ¿Cómo crees tú que debemos, como áreas de compliance, enfrentar estos cambios? Bueno, sí, se viene por lo menos en Chile, pero si hablamos a nivel mundial, dependiendo desde qué mirada y desde dónde te sitúes en el mapa, obviamente hay leyes más avanzadas o leyes un poco más atrasadas, ¿no? Por lo tanto, para mí un sistema de compliance es un sistema vivo, ¿no? Y no puede ser que, ok, nos quedamos con esto y no nos adaptamos, ¿sí? No hablamos solo de la ley, sino también de los temas. Es importantísimo. Vos me decís a mí y en nuestra compañía, recién hoy tenemos como un tema, no es que nunca lo hubo, pero el tema de, y vos lo mencionaste antes, ¿no? Las decisiones éticas que toma el management. Hoy lo tenemos como un tema bien específico, ¿no? Y estamos creando y armando dentro de nuestro sistema respuestas que le podemos ayudar o dar al management para que efectivamente tome las decisiones éticas del momento. Y con respecto a las leyes, obviamente tenemos que sentarnos, ver las matrices de riesgo, ver a dónde nos puede afectar, generar los controles después para esas matrices de riesgo y después, obviamente, las remediaciones, ¿no? Y ver cómo si hay alguna deficiencia o si hay algo que efectivamente no estemos cumpliendo, cambiar. La ley nueva que viene de delitos económicos es como un paréntesis, tenemos que ver efectivamente cómo puede afectar. Para una multinacional es mucho más difícil cuando tenés que localizar y aterrizar algo a un país bien específico, tenés que levantar la mano y decir, miren, tengo esta ley, efectivamente, cómo nos pega en nuestra matriz de riesgo mundial. Ese es un trabajo que se hace, obviamente, hormiga, puedes decir, no es que uno tiene que levantar la mano y decir, miren, está pasando esto acá en Chile o en Perú o en Argentina o en otros países y ahí se mete dentro de la coctelera de riesgos que tiene la compañía a ver dónde pega. Ahí van creciendo las matrices, van creciendo, se le van agregando filas y filas. Exactamente. Igual nosotros, y vos mismo lo mencionaste, ¿no? Nuestro sistema de compliance en un principio era full riesgo y hoy es más holístico, ¿sí? Hoy, efectivamente, los controles que tiene nuestro sistema son mucho menos de cuando se creó, obviamente, más allá de una crisis que tuvimos nosotros. ¿Por qué? Porque se va madurando, porque vas entendiendo que hay cosas que tienen que pasar por compliance, hay cosas que no tienen sentido que pasen por compliance y justamente generar estas conciencias para entender que compliance es parte del que te va a proteger, ¿sí? No es algo que te va a imponer o a frenar un negocio. Entonces, sí o sí, lo más importante para mí acá es primero entender qué es lo que está pasando alrededor, estar cerca del negocio. Nosotros los negocios les decimos a las áreas de ventas, ¿no? Nosotros como área corporativa o governance o como quieran llamarle, nosotros tenemos que estar pegados a la gente que vende, a la gente que hace proyectos, a la gente que está en el negocio. Entendiendo cómo funciona el negocio, vamos a entender cómo aplican estos riesgos, ¿no? A la matriz. Y ahí, obviamente, es mucho más fácil, pero con respecto a los cambios, siempre tenemos que estar cambiando, ¿sí? No te podés quedar estático. Bueno, a veces no es necesario cambiar si tenés algo bueno, pero siempre lo vas madurando. Y revisando constantemente. Exactamente. Exactamente. Vas perfeccionando. Y revisando ese mapa, claro. Eso es clave, lo que tú dices, me gustó mucho cuando mencionas que son temas más que normas. O sea, finalmente, a veces las normas van mucho más tarde de lo que es el tema que se empieza a poner en boga o viene de otros países. O sea, la normativa en Chile que tiene que ver con lo que es compliance, siempre ha venido desde Estados Unidos, de Europa, y los distintos temas se van metiendo y empiezan a sonar, pero no quiere decir que porque no sean normas no tenemos que hacernos cargo de ellos. Exactamente. Y me interesa mucho el tema de, claro, la diferencia es que, por ejemplo, Siemens es una multinacional que tiene su filial en Chile, somos uno más. Entonces, tú, claro, desde acá, tu rol es ver, oye, qué está pasando en este país del fin del mundo que tiene normativas nuevas, cómo lo integro a lo que están haciendo desde la matriz, ¿no? Pero también nosotros acá hay mucha gente que nos está escuchando es al revés, que tiene sus matrices en Chile, y tiene que salir a sus filiales al resto del mundo, que son, o en Latinoamérica, que hay muchas empresas chilenas que están en Perú, Colombia, principalmente, ¿no? Perú, Colombia están, casi que Chile, Perú, Colombia, Colombia es como que fuera la norma. La misma, claro. Y eso es importante, o sea, nosotros como empresas chilenas tenemos un estándar más alto en general en algunos temas, pero no necesariamente tenemos las leyes más desarrolladas que en los demás países. Entonces, esa mirada que tú nos das de ir tratándolo como tema me parece muy, muy interesante, yo creo que va a ser algo que los que nos escuchan debiesen ir haciéndolo resonar. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero quiero hablar, no quiero dejar de hablar de nuestras pymes. Las pymes deberían visualizar la importancia de esta temática, cómo lo abordan, cómo ves tú, por qué, porque pareciera ser que compliance es para empresas grandes que necesitan presupuesto, que tienen directorios, las pymes aquí, ¿qué deben hacer? ¿Cómo lo enfrentan? Bueno, es importantísimo. Hoy, y ahí sí, hablemos un poco de las regulaciones internacionales, cualquier pyme que esté vendiendo algo al exterior, exportando, enviando un email a través de un servidor de Google que pase por Estados Unidos o haciendo una transacción, una transferencia bancaria a otro país que pase por un banco de Estados Unidos, se le apliquen las leyes internacionales. Por lo tanto, mis recomendaciones sí, obviamente, estar metidos en estos temas. Se entiende que los presupuestos, se entiende que las estructuras son totalmente distintas, sin embargo, están las multinacionales para ayudar. Y ahí los invito a que levanten la mano, que busquen algún compliance officer de confianza que les pueda capacitar, ayudar, explicar. Por otro lado, sí o sí se tienen que adherir a nuestro código de conducta. Que creen un código de conducta obviamente sería lo ideal, pero si no lo tienen, tienen que adherirse. Y para nosotros es clave saber con quiénes estamos trabajando, ya sea PYME, ya sea proveedor, inclusive ya sea clientes. Entonces, toda la cadena de valor es importante. Y si a veces no cuentas con ese conocimiento, no cuentas con ese presupuesto, no cuentas, pero sí tienes que obviamente estar atento a que puede pegarte cualquier normativa internacional. Puedes trabajar con gente, con empresas o con países que estén sancionados y tú no lo sabes. Entonces, es importante estar metidos en los temas, ¿no? Y obviamente hablar con alguien de confianza. Buenísimo, buenísimo. Claro, las PYME en realidad pueden creer que no están tan expuestas, pero para poder ser proveedores de empresas grandes cada vez les piden a veces tener un código o al menos se lo preguntan, ¿no? O sea, los que ustedes como Siemens al contratar algún proveedor nuevo en general para ponerlo dentro de su lista les van a pedir un montón de papeles y esas PYME van a llegar y firmar sin saber lo que están firmando. Muchas veces pasa eso, sí. Muchas veces pasa eso y perdón que te interrumpí, pero nosotros invitamos a nuestras PYMEs, bueno, no al 100%, pero sí a ciertos números o ciertas empresas que tienen o volumen o importancia o tiempo exacto como para capacitarlos en temas no solo de compliance sino también de seguridad, de medio ambiente, temas de cómo son los procesos de compras, ¿no? Entonces vas capacitando a tus PYMEs de alguna manera y si no tenemos instancias como la Cámara de Comercio o alguna que otra sociedad civil que pueda ayudar en estos temas, ¿no? Exacto, las acciones colectivas ahí son útiles en que estamos que debemos también compartir estos conocimientos para poder ayudar a las PYMEs a sumarse en esta cultura de compliance que favorece a toda la sociedad, ¿no? Bueno, para ir cerrando nos quisiéramos quedar con alguna frase final que nos quisieras compartir. Te dejo ahí el micrófono para una frase inspiradora, un comentario inspirador. A mí me gusta siempre decir que compliance es el airbag de la compañía, ¿no? Es el airbag, ¿no? Uno va en un auto y está en uno poder activarlo o desactivarlo. Y vos podés activar el airbag y si chocás es muy probable que te salves. Ahora, si no lo activas porque tomaste una decisión de que no querías activar a compliance o al airbag, si chocas es muy probable que tengas algún problema a futuro, ¿no? Entonces, y para que la gente active este airbag tienes que generar confianza, ¿no? El sistema de compliance tiene que ser digamos de la confianza al extremo, ¿no? No solo para poder hacer una denuncia o levantar un reporte o lo que sea, ¿no? Que la gente pueda levantar la mano, tiene que ser ultra confianza, ¿no? Y para mí el trabajo de todos los días es que la gente venga a mi oficina a denunciar o a comentar o a hablar. De vuelta, eso es parte de la tarea ya cumplida, ¿sí? Si la gente te mete una denuncia a tu sistema o a tu canal de denuncia anónima, y no confía o está con alguna duda, si vienen en persona y te plantean los temas y dicen yo vi tal cosa o yo hice tal cosa, quiere decir que generaste la confianza. Por lo tanto, para mí la palabra clave acá es confianza, ¿sí? Y eso es lo que nosotros desde nuestro departamento tenemos que lograr a la organización. Más allá de protegerlo, ¿no? Muy, muy, muy claro el ejemplo del Airbag, me parece que es brillante, la verdad que aquí nos vamos a olvidar de eso, podemos activarlo o no, o sea, podemos crear un programa de compliance o no, pero si no lo creamos claramente nos vamos a golpear. Bueno, así que los invitamos, menos reglas, más cultura, generar confianza, y si tenemos canales de denuncia, como dices tú, me parece clave y no quisiera dejar de decirlo, si tenemos un canal de denuncias que no resuelve los problemas, que no escucha, que la verdad que no investiga oportunamente, es la mejor forma de liquidarlo y perder la confianza, o sea, hay una responsabilidad en nuestras áreas de compliance de generar la confianza que estamos haciendo lo que nos comprometemos a hacer. Nos llenamos de reglas, nos llenamos de códigos, preciosos, maravillosos, pero no se cumplen y no hay confianza, es mejor no prender el airbag, ¿no? Totalmente, así que bueno, gracias por este tiempo, la verdad que muy cómodo y muy agradable. Un encantado, la verdad que siempre conversar contigo, Mariano, es un agrado, una inspiración, así que bueno, gracias a todos quienes nos escuchan y esperamos que se unan a otro podcast más adelante. Adiós. Adiós. Adiós.